Música Se suponía que... Te dirías No podíamos ir a lucir Música Música El hino se devirtió En la paz a que quebria para que se uniera de nuevo No hay lugar estaba hecho para mí en el mundo ¿Entiendes? El lugar estaba hecho para todos Quería sorprenderte Y tú Querías sorprenderme